Entre vos y yo, nos tomaremos un recreo, nos vamos a divertir y a pasar la joya. Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Vaunes 2584 0810 555 0862 Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Hola a todos, soy Nehuen Rubio. Este programa se llama el más fuerte por mi nombre origen mapuche. Con Taleo Arce en la operación técnica y el handa Rubio en la producción, hacemos el más fuerte. Comienza ya. Tenemos varios concursos. El primer en llamar al 4300 94 70 va a ganar un bautismo de buceo en las escuelas de buceo. Ganamos gentiles o permet medicina privada. Entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail, nehuelmaforte.gmail.com Vamos a sortear un par de entradas para el Zoológico de Luján, que queda acceso a este kilómetro 58 en Luján. Un corte de pelo en frana, la mejor bloque de diseño. Y agradecemos al gimnasio Coliseum Fitness en Moldes 2522, teléfono 4547 1723. Y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo, la nave mágica de Vicente Belonín, a Iñabero 4887, de voto. Llámanos al 4300 94 70 o mandanos un mail en toda la semana a nehuelmaforte.gmail.com y participa de todos nuestros sorteos. Ahora también podés dejarnos tu mensaje y participar de todos nuestros sorteos, mandando un mensajito de WhatsApp al 113 120 1136. El WhatsApp de los rubios. El más fuerte. El canaló de Damián, tenía urgencia de hablar con el man, caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un poni, y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó fli, porque el programa era en MVV. Hacía un spot de carefree, y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock, cuando escribí en una hoja de block, que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena el soutien, con cornebip y choumien, y a pesar de que usa Chanel, tomó un cóctel con apta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levis, y me tiró desde la limusil, en el ojo un vaso con Shell. Yendo a la casa de Ramián, camino por el buleval, yendo a la casa de Ramián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Hoy tenemos un invitado especial, con una gran historia de esfuerzo, y su operación personal. Nació y estudió en Perú, le miró a la Argentina con tan solo 23 años, sin saber que acá le esperaban todos sus sueños. Hoy convertido en uno de los diseñadores masculinos número uno en nuestro país, vista de infinidad de famosos, y por segundo año consecutivo, es sponsor oficial del Mundial de Tango en Argentina. Con nosotros, el diseñador internacional, el marical de la moda, César Ramos. Hola César, ¿cómo estás? Hola León, ¿cómo estás? La verdad que es un placer que me hayas invitado. La verdad que estoy un poquito nervioso. No, ya hay confianza. Sí, soy amigo de tu abuelo, de tu mamá, y de vos también, que hemos compartido muchas cosas, pero siempre existe ese pequeño nerviosismo, porque el día que digo, yo siempre digo, a veces el momento que uno lo pierde, capaz, viste, es como... Claro, es verdad. Y yo me siento nervioso, es como recién estuviera debutando, pero bueno, gracias por la invitación, Nehuan. Gracias a vos. Empezamos por el principio. Naciste en Perú. Sí, nací en Perú, nací en el sur del Perú, es una ciudad que se llama... En Perú está dividido en departamento, no es como acá, viste, en Arequipa se llama, es al sur casi, frontera casi con Chile. Nací ahí en el año 1975, y nada, vine con mis padres a Lima. Bueno, nos pasa todo, ¿no? En aquellos tiempos cuando, en los lugares que uno nacía, no estaba la secundaria, y quería que los hijos, digamos, estudien en la capital. Bueno, mi mamá había terminado la secundaria, y nada, y decidimos mudarnos todos a Lima, a la capital, así es que ahí llegamos a estar. ¿Alguna persona en tu familia estaba relacionada con la moda, o fue lo que te surgió a vos? Mirá, tengo a mi viejo, que es Sastre, y ahí viene un poco todo lo que... Claro. ...lo que uno va desarrollando en la vida, y él, digamos, me enseñó todo lo que aprendí, la parte de lo que es Sastrería y todo. Desde chico, ¿no? Estoy en la Sastrería desde los 8 años. Estoy hace prácticamente creo que nací ahí, entre telas y agujas. Y él es el que me inculcó, digamos, a la cultura del trabajo, de aprender el oficio. Siempre me hablaba y me decía, bueno, con esto te vas a defender alguna vez en la vida, ¿no? Si te va a servir, y ahí si querés estudiar otra cosa, estudiarás porque por propia cuenta. Y nada, fui aprendiendo con mi papá, y nada, así es que a los 12, 13 años me independicé, aprendí el oficio. Tranquila cosa. Y aprendí, bueno, me hice independiente, así es que pude estudiar corte y confección, pude estudiar diseño de modas en Perú, con el chico ya, ¿no? Con 14 años ya estaba estudiando, y nada, era una cosa que me apasionaba, pero a la vez también me apasionaba todo lo que eran los autos. Entonces, quería estudiar cómo se llaman lo que son motores diésel. Hice el intento porque dije, no me voy a quedar con esas ganas de querer saberlo, claro, de probar. Así es que, bueno, me matriculé también a una academia de mecánica para saber, y bueno, en la primera clase, te digo la verdad, no casé una. Bueno, entre cigüeñales, torrillos, no sé, un montón de cosas, viste, yo, viste, estaba muy perdido, y la verdad que fue ese día que fui, y mi mamá me acuerdo de la noche que me dice, ¿qué tal la clase? Me dice, mamá, buenísima, le digo, voy a volver al otro día. Así es que volví al otro día, pero no entré. No llegué, no llegué. Volviste a decir, disculpá, no vengo más, borrame la lista. No, no, directamente no entré, y bueno, dije si era algo que me apasionaba en la vida, esto, bueno, creo que no es para mí. Así que, bueno, terminé durmiendo en un parque, viendo qué es lo que voy a hacer de mi vida. O me hacía, seguía con eso, o seguía lo que las partes asustarían y diseñó. Así es que, nada, dije, sigo con el diseño, ya que lo llevo de tan chico, y se me hace más fácil hacerlo. Y es una profesión que prácticamente, en todos los lugares que vas, está, y siempre, la verdad que nunca me dejó morir de hambre, en donde fui. Así que lo seguí, lo seguí, y nada, así que terminé la secundaria, también seguí. Y bueno, pero pienso que, gracias a mi papá, es todo eso. Un referente en la moda, y mi hermana también, que es una, estudió alta costura, mi hermana mayor. Así que creo que somos dos de escuela, porque conoces a mi hermana, pero mi hermana es maquilladora artística, mi hermana. Ella y mi hermano, el otro, estudió inglés, redes, toda esa cosa. Pero, hasta, estando al lado mío, aprendió, y bueno, hoy en día está trabajando de eso también, y le sirve un poco de todo para que vaya estudiando otras cosas. Sin decir, gracias a mi papá, digamos, siempre, no nos faltó nada para comer en la vida. En esos principios en los que estudiabas sastrería, y todo eso, ¿a quién tenías de referente? Mirá, en ese tiempo había grandes, grandes sastres en Perú. Había, quien era el presidente de la CONCAFAP, que es, digamos, la Confederación de Sastres, a nivel sudamericano, que en Valgató, que sea Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, y todo. Y yo lo tenía, digamos, a él lo tenía como referente, el señor Ricardo Saavedra. Y, por cosas de la vida, con los años se volvió un amigo de la familia. Así que lo pude tener cerca, casi, yo ya me había venido a la Argentina, cuando estuve acá había fallecido, ¿no? Pero, fue un gran maestro, un gran referente. Admiraba las obras que hacía él, porque era muy, muy detallista en todo lo que hacía. Te ponía, el traje lo ponía en un maniquí, y tenía que caerte, o sea, perfecto. Él decía que si se lo pone al maniquí, queda perfecto, estaba bien. Y entonces, yo trataba, cada cosa que me daba, trataba de hacerlo tan perfecto, tan perfecto para, quería dar lo mejor de mí. Así que fue uno de mis referentes, el señor Ricardo Saavedra, que hoy en la gloria, está descansando allá, nos lleva a la delantera. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Trabajo, trabajo, no sé, yo fui un, siempre, siempre, de muy chico, muy chico, tenía un vecino, ¿no? que siempre jugábamos y todo. Y él era, él era huérfano, él era huérfano, y mi mamá me decía, no, no te juntés, no te juntés con él, ¿qué viste? Bueno, porque a él le gustaba estar en la calle, y bueno, y él siempre, siempre lo veía, y él, viste, era canillita. Ajá. Y un día me dice, vamos, me dice, y fuimos. Fuimos a, me acuerdo, fuimos a repartir los diarios, y nada, ese fue mi primer trabajo, ¿qué edad tenías? Tenía, un primer de ocho años, estaba, estaba en eso, de que mi, cuando ahí, cuando mi viejo me dijo, venite, que te voy a enseñar, y, y nada, fuimos a repartir los diarios, y salimos perdiendo guita, los dos, porque habíamos entregado un par, toda una historia. Por lo menos lo intentaste. Sí, sí, uno intentó, y nada, tengo muchos recuerdos también de él, de huérfano también, y él se, trabajó un tiempo conmigo, cuando yo estaba en Lima, y, y nada, hoy en, en Lima, él tiene, tiendas también, o sea, fueron, fuimos progresando todos. Sí, la verdad que, hoy en día, creo que es un, un empresario también, allá él. ¿Cuál fue tu primer trabajo relacionado con la moda? Mi primer trabajo relacionado con la moda, siempre fui independiente, ajá, sí, siempre fui, traté de ser muy independiente, en lo que trabajo, trabajo. Gracias a Dios, cuando era chico, trabajando, me pude comprar una máquina, me pude comprar una mesa, una plancha, todo lo que se necesitaban, todos los implementos de esa esterería, y, y en esos tiempos, allá en Lima, ibas y pedías trabajo en, en las tiendas, en los negocios, y te, te los daban para tu casa. Ajá. Entonces, desde chico, casi como que fui mi propio jefe. Ah, bien. Grande, acá en Argentina, cuando ya vine, sí, trabajé en varios negocios, como, como sastre, trabajé en varios negocios, acá sí trabajé en relación más de, de dependencia que otra cosa. ¿Cómo fue cuando llegaste acá? ¿Cómo fue tu esa secuencia de, desde que llegaste, hasta que pusiste tu local? Bueno, hizo lo que es ahora. Y yo llegué acá el 99, casi para 2000, me acuerdo. Y fue un lapso, así de, no, no venía bien, porque justo, yo tengo un hijo, ¿no? Tengo un hijo de 25 años, y, ahora, en ese tiempo yo tenía, cuando tuve a mi hijo, tenía, tenía bien cumplido 18, y la mamá tenía 17. Bueno, en ese tiempo, en esos años, bueno, pasaron muchas cosas, cosas, mi mamá me decía, no terminaste de ser hijo, ya eres papá, fíjate en eso, a veces uno no hace casa a los padres, y, y nada, terminé separándome, a los 23 años terminé separándome, y fue una cosa que me marcó, que me marcó, digamos, en la vida, porque, yo la amaba mucho, a la mamá de mi hijo, y nada, decirme cuando me dijo que no me quería, bueno, dije, acá está, parece que se te viene el mundo encima, cuando uno es chico al menos, se te viene el mundo encima, y, y, le dije a mi mamá, me quiero ir, porque, ojos que no ven, corazón que no siente, y así es que, terminé recalando acá, en la Argentina, pero, Argentina siempre fue un país que, desde muy chico, lo tenía siempre en la vista, siempre fue un país que me gustó, siempre fui un país que, digamos, consumí sus productos, consumía música, consumía cultura, consumía fútbol, consumía todo, ¿no? Hasta tenía un tío que yo le decía, che a mi tío, son cosas así, che, le decía a mi tío, hablábamos, tipo argentino, y, y cuando uno es chico, parece que no se da cuenta, ¿no? Capaz eso te va llevando, y te va, te va marcando, hacia lo más adelante, a veces ahora me doy cuenta que, me pasa a veces, ciertos de yabú, digo, no, me parece que ya estudié alguna vez acá, claro, y siempre todas esas cosas, muchas cosas consumía Argentina, y cuando, llegué a la Argentina, es como que, la verdad que me, como que yo me sentí en casa, siendo peruano, ¿no? Claro. O sea, siendo peruano es como que, era, era, era un lugar acá, y, y entonces, bueno, decidí, bueno, yo dije, las cosas a veces, no, no pasan por algo, o sea, me pasó esa cosa por algo, tendría, yo tenía que estar acá, yo siento así, que yo tendría que estar acá, y es ahí, pasó toda mi separación, y, y logré estar acá, y, bueno, arranqué ahí, a laburar, en distintos lugares, primero hasta conocer, porque no, 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 no conocía los lugares de extrería, era nuevo, y también, llegás, estás sin documentación, y no es, parece mentira, para un inmigrante que viene afuera, no es fácil, claro, a veces te cuesta, te cuesta 10 veces más, lo que ser una persona de acá del país, documentada, por más conocimiento que puedas tener, no se te hace fácil, y nada, es encontrarle la punta del oído, y recién entras, una vez cuando entras, vas conociendo un poco, y vas conociendo, hoy en día, que sé, hoy en día para mí es fácil, pero, se sufrió bastante, se sufrió bastante, encontrar eso, y referente, estuve trabajando, desde que llegué, estuve trabajando, hasta hace 4 años, estuve trabajando, en varias empresas, una, dos, tres empresas, la última que trabajé, fue una empresa, que está desde el año, 1890, en la Argentina, pasaron, por ese negocio, pasaron grandes presidentes, hace mucho, y luego, y en cuenta, la historia de la casa, una casa muy prestigiosa, Gieso, estuve trabajando ahí, ¿cómo llegaste a parar ahí? ¿Por qué no le decís, como si nada? No sé, como te digo, son cosas, que a veces, que no, 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 no me doy cuenta, son cosas, que me van pasando, una cosa, me va llevando, a la otra, si, un día, estaba laburando, en un negocio, si hoy te digo, ganaba 800, y me llama la dueña, y me dice, hola, usted es de Cercí, le digo, me dice, usted quisiera trabajar en mi empresa, le pago, dos mil, y, ¿de dónde hay que firmar? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y así es que, le digo, termino en esta empresa, el mes, y a la próxima arranco, así que, arranqué así, entonces me pasó en Gieso, que, yo estaba trabajando con Gieso, y a unos años, me estaba, me acuerdo que estaban, grandes marcas acá en Buenos Aires, Armani, Polo, en la avenida de Villar, y, un tiempo, me contactan de Armani, para ir a, para trabajar, y nada, fui a la entrevista, como, como todo, digo, aquí me pagan dos mil, acá me pagarán cuatro mil, claro, y nada, me ofrecieron lo mismo, y yo le digo, la verdad que no, a mí me importa la plata, claro, o sea, venir a trabajar en Armani, o estar allá, para mí es lo mismo, si me cambió, me cambió por guita, no, así que no, no llegué a trabajar, y le dije que Armani, le dije que no, toma pago Armani, pero, mira, ha sido una linda experiencia, no soy ahora uno, a veces, no sé, como digo siempre, las cosas no, no pasan por algo, así que, terminé aquí eso, y hace cuatro años y medio, que estoy con, César nació de un sueño, también, porque siempre, siempre quise tener mi marca, comenzamos a trabajar con un diseñador gráfico, que había conocido en un anterior trabajo, y siempre juntaba las letras, las letras de C, eran así, y yo decía, esa letra, ese motivo va a ser la letra de mi marca, decía, entonces, cuando nos juntamos, yo necesito que, me hagas esto, César Ramos con esto, y bueno, el tipo, no sé, me hizo un montón de cosas, César Ramos con, varias ideas, y todo, y cuando la vi, esa, esa es, esa, es esa, y me dice, ¿estás seguro? me dice, ¿por qué mejor no le pones, Juliano, no sé, algo referente italiano, que te va a pegar más, que esto, yo le decía, Enrique, le digo, mira, es esto, capaz va a costar un poquito, pero, lo voy a lograr, entonces, así, me empecé ese, ese sueño, vendiendo por Mercado Libre, dije, bueno, empiezo, me tiro el lance, claro, qué es lo que pasa, así que publiqué Mercado Libre, y comencé, yo era una, Jesús es una casa muy tradicional, porque, como te digo, pasa en lo que son políticos, empresarios, gente así, ABC1, y digo, siempre gris, azul y negro, rayas, un poco, todo sobrio, y, yo digo, a mí me encantan los colores, viste, yo vengo de un país un poco más alegre, más tropical, y un poco más de eso, y digo, colores, vamos, vamos a meter colores, comenzamos a hacer colores rosa, rojo, amarillo, no sé, todos los colores que podías imaginar, claro, y los publicamos, y, como que la gente comenzó a, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y bueno, así es que empezamos en, cerca de la vasta, en una galería, como para recepcionar, digamos, todo lo que es mercado, porque en Mercado Libre te pedí un lugar físico, como para que vean el producto, y, y así es que bueno, empezamos ahí, empezamos algo chiquito, después, bueno, en la misma galería, nos, nos fuimos agrandando un poquito más, y nada, así, después ya, como que nos quedaba más chico, y, mirá, ahora, César, pudimos el año, hace dos años, pudimos adquirir algo más grande, y bueno, en el futuro estamos viviendo, a ver si, adquiramos otro, otro, otro más grande, digo, siempre estamos viviendo el futuro, y bueno, siempre, en crecer, pero, César, como te digo, es un sueño, siempre es un sueño, digamos, que cada día va a ser un poco más grande, claro, eso, y lo ven y lo han dado hasta ahora, sí, gracias a Dios, como te digo, venimos logrando todo, se nos dio que, conocimos a, como que tuvimos la suerte de tener unos clientes, que todos iban enlazando, o, gente, que decíamos, este tipo, bueno, conocimos a este, y nos llegaba, conocimos a un amigo, que es un locutor, que es Carlitos Lin, que, y yo no, en mi vida lo había conocido, y, por contacto de un amigo, me dice, vestirlo al chino, me dice que, vestirlo al chino, que, que está en tango, yo como hacía cosas de tango, le digo, mira, me parece interesante, qué sé yo, y eso nos llevó a trabajar juntos, en la parte de lo que es del tango, y el tango era algo que me apasionaba también a mí, entonces encontrábamos esa beta, de ir trabajando juntos y crecer juntos, y ahora, bueno, el chino que dices es el, el, el presentador oficial, digamos, de lo que es el mundial del tango, en el cine del arte y todo, íbamos creciendo, creciendo juntos, ¿no? claro, y está, está bueno, ahora, así lo que es, y ahora ya somos sponsor oficial del mundial, que, que, también está muy bueno, segundo año, segundo año consecutivo, ya vamos, que es algo que se, se ve a nivel mundial, con, con bailarines, gente que viene de afuera, o sea, ya, ojalá que, que, como digo, en la rama, lo que es tango, ya también, somos algo muy reconocido, claro, ¿cómo fue ese arreglo al que llegaste? Porque el mundial del tango, te abre la puerta, a un montón de lugares, pues bueno, como decís, los bailarines de tango, que usan, traje, conexión, sí, 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 y es que, el bailarín es algo muy, muy especial, en todas sus, viste que están los bailarines de salsa, están los bailarines del tango, y el bailarín del tango, es muy, muy especial, porque, parece que es un traje común, y cualquiera, pero no, no, no lo es, porque son, el tipo tiene que hacer los brazos, y que no se tiene que levantar el hombro, y todo tiene que estar todo perfecto, para el tango, porque vos lo ves y decís, no, es fácil, pero, después cuando lo tenés que hacer, vos por veces, es un traje normal, claro, parece un traje normal, pero no lo es, claro, pero cuando lo tenés que hacer, se cambia, no, no, no lo es, es totalmente distinto, claro, son las sisas de los, de los, las sisas de los brazos, digamos, son más pequeñas, y hace que no, levantás como si fuera un suéter, no se te levanta nada, la parte de arriba, y todo, eso en lo que es el, referente a la, la vestimenta de tango, pero, el, el, yo pienso que el, el tanguero, el bailarín, es peor que una, una dama, porque te, te ve todos los detalles, habidos por haber, los tipos lo ven de frente, y al tipo lo ven de la parte de atrás, también, claro, y los bailarines tienen una figura, digamos, así, y ellos quieren que se les note la figura, pero algunos vienen, vienen del, del Colón, pues son bailarines clásicos, otros vienen del folclore, entonces, se tiene, por delante y por detrás, se tiene que ver bien, claro, o sea, tiene que estar perfecto por todo lado, por todo lado lo que lo ves, y, y eso a veces, se te hace a veces, digamos, que yo ya le agarré la mano, digamos, a eso, para mí no se me hace tan difícil, claro, pero me imagino, la primera vez que lo tuviste que hacer, fue buscar la vuelta, ¿por qué? porque a veces, viste que Facebook te recuerda cosas, ¿no? Te va recordando cosas, y yo me acuerdo que hace cuatro años, viste, yo decía, yo no puede ser, digo, que haya hecho esto, porque, yo, ¿estás seguro que yo te di eso? Sí, viste, digo, no, no puede ser, no puede ser, va cambiando, me tiró febrero otra vez, viste, una salada más ancha, y digo, qué cosa, viste, cómo podía hacer eso, pero, bueno, en ese momento, viste, estaba bueno, pero después la moda va cambiando, va cambiando, viste, las salapas más angostas, y todo eso, y todo más slim fit, y todo eso, pero, a veces, como te digo, cuando te tira el recuerdo de eso, te querés morir, la foto vieja, sí, olvidé, perdón, y, pero, nada, eso es, el bailarín, como te digo, es, es algo lindo, porque, tu arte, lo van llevando por el mundo, a veces, te aparece un chino, dice, recomendado, amigo chino, un chino, te aparece un japonés, un neosablandés, un danés, y a veces, en todos los idiomas, habidos y por haber, y yo, tengo el inglés, pero re básico, decir que, señalame lo que querés, yo te lo hago, y te hagamos lo más fácil, el básico inglés, viste, claro, hello, de Jack, de pockets, un one, two, three, hasta diez, y voy tratando, y me hacen entender, pero, hoy en día, a veces, como te digo, gracias a la tecnología, también, hoy en día, ponés traductor, claro, pero ayuda un montón, y pienso que, hay que, como digo siempre, a veces, capaz Dios, no nos da un poco más, porque no estamos preparados, ¿entendés? y a veces hay que prepararse para, para la vida, y decir que, yo estaba estudiando inglés, y no le daba pelota, es decir, capaz, si en ese momento, hubiera, lo hubiera tomado en serio, capaz hoy en día, no me hubiera pasado esto, de no poder comunicarme, pero nunca es tarde, te digo, la verdad que, eso me motivaría, nunca es tarde, y nada, si estoy pensando, por ahí, agarrar un curso de inglés, que me sirvo para, dialogar con, con alguien, ¿no? viste, hacerlo, estudiarlo todo, para profesorado, solamente para comunicación, aparte de comunicar, si, si, pero, mucha, linda experiencia, linda experiencia, con lo que es el tango, también, como lo dije en la presentación, vestís infinidad de famosos, ¿cómo llegaste a eso? ¿cómo llegaste a vestir al primer famoso, después, ¿cómo llegaste a vestir a los demás? el primero que me apareció una vez, fue Roberto, Roberto Piazza, tranquila cosa, si, viste, alguien que aparte, que conoce, ¿no? claro, tiene uno que no, no sabe, y nada, tratar como siempre, con la naturalidad, de, como cualquier cliente, ¿entendés? le darle la, la seriedad y la importancia al trabajo, el pedido del cliente, como, para cualquiera, yo, a todos, para mí, todos son iguales, y, yo creo que, eso es lo que, me da a mí, digamos, la seguridad, digamos, que, ese cliente, me va a recomendar a otro, me pasó como tío de honor, Roberto fue el primero, eh, estuvimos trabajando, mucho tiempo, es decir, me seguía comprando cosas, y, pero, de ahí, fue el boca a boca, ¿entendés? fue muy, muy el boca a boca, a veces el saco, lo ven, qué sé yo, lo ven por ahí, ¿de quién es? es César, entonces, siempre viene, yo, trato de no, siempre no, no hacer canjes, porque no, lo hago, lo hago, siempre hago un 50% de, de efectivo, y el otro 50% de, de canje, de publicidad, por, ¿me entiendes? así también, he perdido muchos famosos, digamos, que quieren el canje entero, ¿entendés? claro, y hay gente que, famosos que vienen, y me los compran, me los pagan, y no tienen derecho, ni a sacarse una foto, ni nada, o sea, claro, ¿entendés? yo me saco fotos, con el tipo, che, César, nos sacamos una foto, ¿te parece? hagamos algo, bueno, cuando es así, cuando me los piden, pero a veces, yo no quiero ser invasivo, digamos, con la, con la privacidad, digamos, de la gente, me cuesta mucho, aparte yo soy tímido, me cuesta peor, pedir una foto, claro, ¿me entendés? hay cosas que no, no los hago, a veces me pasa por timidez, que no, no los puedo hacer, y, y nada, como te digo, así, he perdido un montón de famosos, pero, también, con el tiempo después, a veces, nuevamente vuelven, y nada, gracias a Dios, se va dando todo, todo se va dando, me van, como te digo, me recomiendan, me recomiendan, o vieron el trabajo, lo quieren, entonces, bueno, ahí estamos, claro, sí, 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 es una, yo pienso que, que va viniendo, y seguramente, más adelante, van a ser más, claro, bueno, cambiando un poquito de tema, decime, te dieron un montón de reconocimiento, sí, ¿cómo fue el primero, cómo reaccionaste a eso? el primero, viste, el primero, cuando llegué acá, me dieron en un desfile, me dieron un diploma, viste, para mí era, me gané, como decía el Martín Clare, viste, quería agradecer a todos, viste, pero, no, no, viste, fue un diploma, pero parece mentira, es el primero, a veces que parece que te marca, que alguien te reconoce, digamos, del trabajo que vienes haciendo, eso fue, creo que fue en Concordia, ajá, fue el, el primer desfile, digamos, que yo salía de Buenos Aires, Buenos Aires había hecho mucho, pero, en el de Concordia, viste, fue el primero, digamos, que, que salí fuera de Buenos Aires, ahí fue que me dieron un diploma, y después, me, 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 me llamaron para hacer también Mendoza, en el Cerro de la Gloria, ajá, que es un monumento histórico, ahí, al Generosa Martín, ahí en la frontera, en, casi con Chile, hicimos un desfile grandísimo, ahí, que, que fue también, una locura, la verdad, que quedamos, con la gente de, de Mendoza, medio, medio enloquecido, viste, porque, son diseños, a veces, que, que no son comunes, viste, a veces, te agarra la locura, de agarrar un saco, y trabajar con un artista plástico, y que te, te dibuje todas unas cosas, en los sacos, y, parece mentira, a veces, es un poquito chocante, al principio, ¿no? Pero, a veces, hay gente muy atrevida, que, que se los pone, que te lo, hay gente que consume eso. ¿Qué fue lo más loco, que te pidieron por un traje? Lo más loco, que te pidieron de todo. Lo más loco, que fue, fue un tipo, que quería, que le haga el traje, de los colores de boca. Ah, no sé, qué sé, no sé si es loco. Haceme la camiseta de boca. Claro, me pidió la mitad y mitad, viste, a María, a María Azur, y, igual, nada, entonces, se lo hicimos, todo eso. Claro, ¿por qué iba a parar un show? Se casaba. Ah, sí, sí, se casaba, y, y, nada, yo, como digo siempre, vos me pedís el diseño que quieras, y nosotros te lo, te comprendimos, pero, sí, hay gente que tiene locuras en la cabeza. Claro. Un tipo, un día viene y me dice, César, quiero, de este lado, que tenga solapa, y de este no. Que quede colgando esta parte de acá, bueno, sí, sí, pero, yo creo que a veces la gente te pide, que no lo puede encontrar en otros lados, que, que, a veces no encuentran el lugar, porque hay que encontrar el lugar exacto, porque a veces, gente que le dice, mirá, necesito eso, y, no, no, acá no, viste, no sé, la puerta se va, pero aquí, César, son todos bien, todo lo que tenga una locura en la cabeza, son muy bienvenidos. Yo, yo también creo que no estoy bien cuerdo, así que, así que, familiarizamos pronto, porque, que se va, entre, desde que entre cliente al negocio, es que como después ya no, no quedamos como amigos, viste, claro, o sea, entablamos una, una relación ya distinta, no de cliente a, a vendedor, o a dueño, o a eso, claro, entonces salimos abrazados, y bueno, ya el próximo se casa, se casa alguien, César, te traje a mi sobrino, un amigo, y quedamos todos familiarizados, después la familia se te vuelve más grande, pero es algo lindo, claro, es algo lindo, y pienso que todo tendría que hacer, yo lo hago así, porque yo trabajé como tengo un negocio, y, y es más frío, la venta, y si, entras a un negocio y te dices, ¿qué buscas? Claro, nada, no buscaba, pero no lo veo, que está, ¿viste? Porque, y entonces, cuando yo veía eso, yo decía, no, eso no, no, no voy a llegar a pasar en lo mío, quiero hacerlo distinto, claro, y bueno, empleamos eso, y bueno, creo que funcionó, y funciona, claro, por suerte, te declararon como orgullo peruano en el exterior en Perú, sí, ¿cómo fue eso? Un día he llegado a mi casa medio, medio cansado, medio cansado, viste, y nada, a veces le digo a mi señora, me puedo hacer una picada, le digo, mi señor es un amor, y me dice, siempre que lo que le pido, me dice, sí, olvídate, págate, lo hago, a veces de buena me compro dos cervezas, me lo ponen para enfriar en el frío, dice que venía un frío, y me pido una ducha, y me como la picada con algo, viste, ah, justo por empezar a comer la picada, y, me suena el teléfono, era una señora de Estados Unidos, y, me dice, con César, le digo, un gusto, me dice, la verdad que, que lo venimos siguiendo de hace, un par de años, pero se están secuestrando, claro, un par de años, y la verdad que lo que usted hace, lo que usted hace, digamos, nos deja bien, bien vistos en otros países, digo, en Argentina, nos deja bien en alto el nombre del Perú, y esas, y, los orgullos peruanos, digamos, son esos, son gente, digamos, que deja el nombre del país, alto en otro país, que, digamos, que empiezo a trabajar con gente reconocida, ahora con famosos, y cosas así, que, que te reconozcan, y, entonces, bueno, me dice, usted quiere viajar al Perú, a recibir el premio, y, yo no quiere que vaya, como no quiere que vaya, y, le digo, bueno, es un agasajo, que nos hacen cinco días en el Perú, nos reciben en, en el Congreso de la Nación, nos reciben en, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos hacen una, una fiesta de gala, la verdad que es, es algo lindo, ¿no?, que, que alguien te, te siga de afuera, de ir a tu trabajo, y, nada, es una caricia al alma, una caricia al alma, y la, la verdad que, estaba muy bueno, muy bueno, pero, lo que me pasó, que un día estaba ordenándolo, y se me cayó, me quedó, creo que medio orgullo, bueno, pero lo importante fue el momento, me quedó medio orgullo, cuando te querías morir, ¿viste?, era una cosa tipo, lo tenía así, cuidado, en la cajita que me lo habían dado, todo, ¿viste?, me lo traje en la mano, en el avión, todo, cuidándolo, ¿viste?, muy lindo, el reconocimiento, así es que nada, porque son gente, digamos, el orgullo peruano, es de todos los países, son peruanos, vienen peruanos de Estados Unidos, gente de Italia, Dinamarca, son, en varios, en varios, digamos, a profesional, algunos son arquitectos, que trabajan, en Estados Unidos, haciendo cosas, en ese país, y, médicos, que, peruanos, que, que hicieron algo, en el mundo, y son peruanos, son reconocidos, y toda esa gente, se junta, claro, y para mí, te digo, era un orgullo, estar compartiendo, con esa gente, la verdad que, nunca me lo había esperado, en mi vida, ¿cómo fue para tu familia, cuando le dijiste? no, y se lo conté, en ese momento, se lo conté a mi señora, me pegó un abrazo, y me dijo, te lo mereces, y a veces te digo, la verdad, yo no sé, si me lo merezco, ¿entendés? ¿por qué? y no sé, porque a veces, digo, como que a veces, uno no, no, no aprende a disfrutar, lo que te pasa, y yo a veces, cosas que no, no soy un tipo, que lo disfruto, yo digo, ¿será así? no, no, no lo sé, me dice, no, no, no ves la repercusión, que tienes, no lo siento, sigo siendo, César, o sea, soy amigo de mis amigos, me voy a tomar una cerveza con mis amigos, voy a jugar a pelota, ¿me entendés? sí, que sea, pasan ahí por la calle, y voy a ir siendo la misma persona que eras antes de, sí, de todo esto, sí, ¿me entendés? que sigo, yo solo tengo que usar algo, pan, que te voy a comprar en hojota, me pongo, el choc y, cortado por acá, salgo, o sea, no sé, quiero seguir siendo el mismo, ¿me entendés? pero, a veces que si estoy en la calle, sí, a veces uno tiene que salir un poquito más, como, no pasa a las chicas, son conocidas, se lo saben maquilladas todo el día, y todo eso, me pasa a mí que a veces, tengo que estar bien, me cruzo a ver la calle, hola César, estoy diciendo, oh César, y bueno, y vos con el pantalón cortado, y eso, ah, pero trato de salir un domingo a la mañana, cuando todos duermen, pero después de la semana, sí, trato de estar un poco bien, bien, viste, también te invitaron a la Fashion Week de Uruguay, sí, estuvimos, sí, el año pasado, ajá, también me escribieron, y me dijeron que la verdad que, quería que lleven unos diseños míos, que les había gustado, digo, pero si Uruguay es un país muy tradicional, les digo, no creo que, venga, me dice que, que nosotros digamos acá, los estamos invitando, así que estuvimos, estuvimos cinco días, dando vueltas por Montevideo, Punta del Este, qué sé yo, estuvimos en Flor, yo, la verdad, el interior del Uruguay no lo había conocido, pero la verdad es muy hermoso, casi, todo queda dos horas, pero todo muy, muy hermoso, y estuvimos haciendo cinco días de Fashion Week, en distintos lugares, y, nada, la verdad que, la gente de Uruguay, quedó muy, con, que deber un poquito más, de lo que hago, me parece, porque un día, me invitaron para el 2020, así que, sí, pero una, una linda experiencia, ¿no? porque, ya de otros países, que te vayan invitando, quiere decir que, que gusta tu trabajo, ¿me entiendes? me había invitado también, para Santa Cruz, pero, me parece que en ese momento, tenía mucho laburo, y, dije que no, viste, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y, hay veces que digo, sí, cuando puedo, sí, a veces cuando tengo mucho laburo, hay cosas que digo que no, ¿me entiendes? pero, siempre, siempre, nos están invitando, y ahora, la mala repercusión, creo que nos dan hoy en día, todo, ¿no? lo que, que sea, somos artistas, o, o algo, son las redes sociales, porque, hoy en día, haces un clic, te ven, ven un diseño raro, uy, a ver esto, viste, y comienzo así, ah, de allá, viste, pero, nada, yo, lo que me quita un poquito, el sueño, es llegar al Fashion Week, de mi, de mi país, no, a veces, digo, tengo, tengo ganas, los sueños, pero, así como te digo, ahora, que se, va a pasar un año, y, y, se me va a llegar a hacer, realidad eso, porque a veces, son cosas que yo pienso, y me pasan, o, me pasa de, de querer conocer a alguien, y, y en algún momento, yo lo conocí, y, ahora estoy con eso en la cabeza, y, bueno, todo lo que te propusiste, lo cumpliste, y, nada, así que, tengo ganas de ir al Fashion Week, de Lima, acá nunca estuve, en Argentina, no sé por qué, no sé por qué motivo, ni, o sea, no, no me llamó la atención, de estar, me encantaría, claro, pero tampoco es algo que, pero, no sé, necesito estar ahí, claro, nada, la de Lima, si quisiera ir, esa y la de, de Nueva York, eso sí, tengo muchas ganas de, de, de ir, pero, yo pienso que va a llegar su momento, como digo siempre, todo va llegando, va llegando, va llegando, pero, sí, espero que, este año se vea mi trabajo más, en otros lados también. ¿Cómo fue la primera vez, que pudiste mostrar tu trabajo en el exterior? Como que te llamaron, como, como por ejemplo, esto que te dijeron de Uruguay, como la primera vez que te llamaron para decir, te queremos acá, viste. Ya estuve, estuve en Lima, estuve en Lima también, pero fue un desfile, no, no fue un desfile grande, pero bueno, me invitar, me dijeron que, que en Lima también es un, digamos, es como muy tradicional, el negro, azul y gris, y hoy en día, más o menos, que van queriendo entrar, y, y nada, yo le digo, mirá que yo hago cosas, cosas heavy, y le digo, no, que, que sí, que sí, un traje negro, uno gris, no, entonces, me dicen, no, no, vení, vení, vamos, vamos a hacerlo, así que fui, estuve, estuve en un pequeño desfile, pero fue, fue de gran experiencia, fue de gran experiencia, en el Perú, pero tengo ganas, como te digo, de irme más, más arriba, me mata el de Nueva York, que ese, que ese creo que, bueno, y tampoco, muy lejos, no creo que estés, porque si te llamaron de Estados Unidos, para, para llamarte como orgullo peruano, en el exterior, por lo menos en la mira, te tienen, y sí, a veces, te pasa el otro día, ¿no? ¿Cuándo fue, anteayer, viste, como tiene que ver, las cosas se van enlazando, ¿no? Viste, Martín Diverman de Fox, comenzamos a trabajar con Martín, y la persona, una persona muy, muy linda como persona, y él sale, viste, para Fox, pero sale para, para Latinoamérica, y llega para Miami, no sé, hasta dónde, tiene el alcance de Fox, y nada, empezamos a trabajar, y tuvo muchas repercusiones, todos los, los trajes que se ponen los lunes, porque se ponen los lunes, se ponen todo, todo cosas, y muy, muy, muy lo que hago yo, claro, y justo, cuando fue el miércoles, me llaman, me mandan un whatsapp, me dicen, eh, termina, estoy muy contento, porque tiene muchas repercusiones, positivas, los trajes, y me encanta, que sigamos esa línea, y nada, me dice, estando en el programa, me dice, habló el pájaro, Paul Canilla, que quería tres, de lo que estamos, de lo que me pongo, quién era, y así que bueno, creo que se, vos le decís, como si nada, todo lo que decís, no, porque me llamaron de Armani, pero, me cuenta, me cuenta Martín, me dice, ¿no? que, que lo había, quién era, que hacía los sacos, de que tenía puesto, claro, y bueno, pero se corta a otro mundo distinto, claro, porque son personas, que tanto no se fijan, que no están tan metidas, en lo que tendría que hacer, la industria y la moda, y lo ven ahí, es como, apá, y nada, así como te digo, bueno, con Foxy, llegaremos para, un poco más arriba, ¿me entiendes? van llegando, van pasando las cosas, según, vamos creciendo también, como te digo, a veces no estamos preparados, en ese momento, hace cuatro años, no estaríamos preparados, como ahora estamos preparados, y nada, así que, estamos haciendo, Foxy, se ve mucho en Perú, y le estoy poniendo, un poquito de fichas ahí, para, para llegar al Fashion Week, que te digo, entonces, todavía no dice, quién, quién soy, viste, se comentan, en las redes, que, que bueno que está, que bueno que está, claro, con la vestimenta, que se yo, pero, no se dice, que soy de tal lado, claro, así que este lunes, voy a estar en el piso, me dijo, que vaya al piso, siempre me invita, pero como es lunes, el lunes, viste, para que, vienes de domingo, y te da como, domingo la noche, no da, claro, y me dice, no venís al piso, le dije, bueno este lunes voy, así que voy a ir al piso, y bueno, vamos a empezar a hacer, un poco de trabajo, de lo que es, que soy diseñador peruano, que, que le hace las cosas a él, así que, como se ven todos, 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 Latinoamérica, bueno, vamos a hacer eso, estamos trabajando, nos quedan 10 minutos, pero vamos a aprovechar, estos 10 minutos, primero y principal, para bueno, los hombres, o las personas que les gustan los trajes, a que sean inclusivos, viste, 10 cosas, que si se pueden hacer en la moda, y 10 cosas que no, 10 tips, 10 tips, mira, prender un, los botones de los sacos, si son de 3, prender 2, los dos primeros de arriba, y el libre siempre el de abajo, si son de 2 botones, prender solamente uno, y el de abajo siempre el libre, ¿sí? Ajá. Después, yo soy el, yo estoy más, digamos, no, con los pantalones, digamos, amplios, o de, hoy en día, por ejemplo, con las botamangas, que antes se usaba, claro, con los pantalones rectos, rectos de volteado, las botamangas para arriba, eso no va más, hoy es todo recto, más ha chupinado, a mí, esa parte no me gusta, después los sacos muy, muy pesados, en peso, tampoco, ¿sí? Sí. Y, me gusta también que, digamos, sean los sacos, sean más frescos, que se vean así, ajá, de eso no, después, ¿qué te puedo decir? ¿Qué no va más? Un tip que no va más. Bueno, no con los trajes, pero por ahí con otra cosa, no sé, las camisas. Ah, las camisas. Los cuello de las camisas. Los cuello de las camisas, obviamente, los cuello de las camisas, hoy en día, viste, el cuello inglés, mucho no se usa, que es el cuello más. Claro, el más. No te duda, viste, porque se pierde la corbata, es un cuello muy antiguo, hoy en día, el cuello francés, el italiano, es el que... ¿Cuáles son esos dos? El italiano es este, por ejemplo, que es chiquito, que lo pude hacer tanto con corbata o con moño. Claro. Antes para el moño se usaba un cuello palomita, todo eso, a veces se va cambiando y todo, ¿no? Va cambiando bastante toda la moda. ¿Y el otro cómo era? ¿El francés? El francés, es más chiquito todavía, que el italiano, una cosita así. Entonces lo puedo usar, se puede apreciar mejor, digamos, el moño y la corbata también, el nube y la corbata. Está muy bueno eso. No sé, tips de combinaciones, porque yo a veces que salgo a la calle es como... Mirá, son los colores básicos, digamos, ¿no? Tenés el... ¿Qué sé yo? Si usás azul, te va a combinar con el... el amarillo y el verde, toda la gama de esa línea. Claro. Y celestes, qué sé yo, si usas un traje azul con camisa celeste, podés usarlo como un zapato... colorzuela. Claro. ¿Sí? Estaría bueno, pero te da un... un poco más juvenil y fresco. Ajá. Después tenés... Después las combinaciones, digamos, después siempre, como digo, tener un traje negro, que eso te salva... te salva un montón, le cambiás la camisa y la corbata, que con el traje negro casi... Y es otra cosa. Casi la mayoría de camisas te van a ir, salvo no le pongas... No sé. Claro, la verde flor. Claro. También te puede ir, el negro resiste a un montón de cosas. Pero por ahí es... Claro, capaz rayas, muchos cuadros, capaz no te va, pero después siempre un traje negro te salva un montón. Esas cosas sí tienes que tenerlo siempre. Como digo, el placar siempre, traje negro, gris y azul, siempre hay que tener uno, uno de cada uno. y camisas blancas, celestes, rosas, no te puede faltar. El placar, un varón, Y zapatos, color suela y negro, ¿no? Claro. Blanco no te compres nunca. Cosas que no se deben hacer en la moda. O sea, es como, no. Un zapato blanco, no. Pero zapato blanco, no. O sea, esa la marcamos. Yo, por ejemplo, tengo siempre, recomiendo zapatos blancos, no. Camisa cuadros, a mí no me gusta, porque no lo hago. Manga cortas, no. Camisa de manga corta. Sí. Usar, qué sé yo, la camisa afuera del pantalón. Yo cuando voy a los 15, que veo que tienen la camisa afuera del pantalón, le queda casi por las rodillas. Claro, ¿viste? Hay cosas que van mal. ¿Cómo te dejas estar así, hermano? Vas viendo, ¿viste? Que es lo que te puede caer mejor o no, pero hay gente que no se da cuenta, combinan mal todo. Es que lo que pasa es que hoy en día no hay, digamos, o sea, tus padres antes te enseñaban a decir, no, esto te combina con esto. Hoy en día no hay nada. Y los chicos crecen como, se ponen, qué sé yo, una zapatilla, se ponen con traje. Yo soy el que, veo el tipo que está metido, está con traje y una zapatilla, como que me queda ahí. Porque lo que no es que estás con un jean, ¿viste? Algo cruento de todo el sport. Claro. O sea, el traje de tiris se queda una zapatilla deportiva, ¿viste? Pero que se ponen traje con zapatillas es como... Sí, sí, he visto alguno, ¿viste? Claro, traje con moccasines, ¿viste? Y así, no puede ser, no, no, no me idea. Es sentido común, ¿viste? Claro, a veces veo también gente que tiene, ¿viste? Los pantalones muy arriba, ¿viste? El corte clásico ancho y te queda corte... ¿Por eso lo ponen acá? Claro, y como si estuvieras pasando, no sé, por un río que no querés mojar. Claro. Y no, 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 no queda bien, ¿me entiendes? Pero hay, hay mucho que educar, digamos, en la cuestión de vestimenta a la juventud de hoy. Claro. Antes de irnos, ¿por dónde te pueden contactar? ¿Y la dirección del local? Cesar Ramos, más que todo, se lo contacta casi por todas las redes, está en Instagram, como Cesar Ramos Estilos, en Twitter, Crestilos, en Facebook, Cesar Ramos Estilos, y después estamos en nuestro local, lo tenemos el único en La Valle, 2756, en la zona de Abasto. Ajá. Por ahí, o pones en Google, Cesar Ramos, Cesar Ramos, y te aparece ahí, te aparece. Sí, sí, así que bueno. Nuestros clientes, los esperamos, viste, que si quieren tomar un cafecito o algo, también, así que también, bien, bien, lo recibimos bien. Bueno, Cesar, ¿un cosa está teniendo en el programa? Gracias, gracias Nehuen, gracias a tu mami, a tu abuelo, que la verdad que son gente que quiere un montón, y los respeto. Así que, muchas gracias, un placer. ¿Qué me puso el mariscal? Ajá. Eso fue el bautizo que me hizo Cacho, que es el mariscal de la moda, ¿no? Ahora donde voy, este es el mariscal de la moda, estuve en Uruguay, el mariscal de la moda, así que bueno, lo tengo gracias a tu, a tu abuelo, la verdad que, es una, una persona, un bautizo. como digo, no son hermanos que te regalan la vida, yo, para mí, tu abuelo es un hermano. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vemos el próximo viernes a las ediciones, ¿verdad? Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!